Hola, sé que no me están viendo porque tengo la luz apagada, pero bueno creo que en esta ocasión lo importante es escucharme porque además creo que se ve algo ahí, es mi ventana esa cosita que se ve, creo que lo importante ahorita es escucharme porque de por sí no tengo como que muchas cosas que enseñarles y pues además no es como que se vean demasiado mis videos, entonces creo que está bien, espero que les guste, me dicen si les guste así completamente negro o si quieren que les muestre algo o algo así, si quieren que les muestre las cosas con las que hago sonido o la mitad de mi cara porque no sé, no me gusta mostrar más, me da penita, pero pues que les digo, bueno si lo ven en la noche, buenas noches y si pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, en esta ocasión pues no puedo mostrarles a mi troll porque evidentemente no lo van a ver, aunque lo tenga aquí enfrente de la cámara entonces pues ya que portense muy bien amiguitos, disculpen que esté durando muy poquito este video pero además no tengo como que mucha memoria ahora y eso está súper horrible, pero ya pronto se arreglará eso, se los prometo ya, espero hacer videos más largos, aunque es un poco complicado porque hay mucho ruido aquí a veces pero no se preocupen, ya, ya veré yo qué hago ah, no puedo, ya estaba pensando en hacer una actividad pero no sé, culpa de la noche entonces me dicen que se escucha porque estén escuchando bienND Me dicen si les gustaría No sé, video comiendo o algo así A mí en lo personal Me gustan los videos comiendo Pero si quieren Les hago uno Porque sé que a muchísima gente les gusta Este tipo de videos O con chicle o cosas así Haciendo una lectura Haciendo una lectura con chicle Sin chicle Ustedes recomiendenme todo lo que ustedes quieran Y se los haré Les prometo que Les Tomaré en cuenta Todas sus aportaciones Para los videos Entonces Cuídense mucho porque Pues Está feo Eso del COVID Pero Cuídate mucho amigos Y Respeten la cuarentena todavía Cuídate mucho Porque este hotel Te quedas de frío Y si no Pues no te pongas Cuídate mucho 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 Por ahí un amiguito Bueno Un suscriptor Me dijo que Le Dedicaron los Sonidos Con la boca Entonces Este video Es dedicado para ti Amiguito Cuyo nombre No recuerdo Pero Si lo escuchas Sé que sabrás Quién eres Sonidos 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 Sonidos